Familiares, amigos y compañeros de trabajo se sumaron a la búsqueda de localización de Juan Carlos Díaz Gaspar, quien lleva ocho días desaparecido. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, indica que la última vez que lo vieron fue en el barrio de San Francisco a las 3.30 de la tarde. El Comité Estatal de Búsqueda ya inició trabajos de localización de este señor, quien desapareciera el pasado 17 de abril con dirección al Seguro Social para atender problemas de salud, explicó su hermana Idalia Gaspar, quien señaló. Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas se sumó en apoyo a la familia Díaz Gaspar, recorriendo Chilpancingo y pegando algunos anuncios en postes con el fin de encontrar información que los lleve con el paradero de este joven que se transportaba en una motoneta. RTG Noticias, Felipe Zurita.